¿Qué van a hacer, eh? ¿Qué van a hacer, eh? ¿Qué van a hacer, eh? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Volverán a transformar? Ok, van a escapar Y pensé que le iban a disparar Oh, sí lo van a hacer Qué grandes Veamos el resultado de los disparos ¿Por qué no les está dando? Ah, sí, ahí está No, ahí sí No, ahí sí No hay que los ayude ¿Se mató? Ay, sí, es ulti ¿Cuántos capítulos ya va atrás de...? Como 8 Bien Ya alguna sola que se quede noqueada Segurísimo que ya mato lo pase Si fuera con todo Oh, ahí va, ahí va Aunque le está aguantando bien Quizás la diferencia igual no sea tan grande Pero... Pero lo saci Oh, se encontraron ¿No es un enemigo? Ah, ya lo fui para arreglar todo Soy Kozuki o de... Qué buen momento I lo haría eso, Kozuki ¿No? No son enemigos No puedes entrar y decir Al hijo de Godel que tú eres hijo de Godel Y Brooke todo casual Después de todo lo que pasó con ella En Whole Cake Corran Qué confianza de Frankie Y Brooke No pensaría que estarían un poco más cautelosos Porque es un yonko ¿Lo ha reconocido? Con la música de atrás que épico Era el Zupa Ahí está Es una yonko ¿Es verdad? ¡Uy! ¡Qué rica lo vi! A ver Eso le puede hacer bastante daño a un limón Pero mira el tamaño de esos huevos papá Ellos son parte del experimento en el que estaban los niños Cómo todos se conectan en Oda No es increíble Efectivamente Oda es Goda Muchísimo entonces Bastante Como lo que pasó con los pacifistas Que luego del time skip Ya se los puede ensolear casi Nooo Eso tiene que lanzarse la Big Mom ¡Qué épica animación! Eso tiene que haber hecho muchísimo daño Hasta Big Mom la verdad Por eso dije esta inversión para Big Mom ¿Y ahora? ¡Qué bestia! ¡Yimbe! Siempre en el momento más oportuno Lo que épica Cómo le está enfriando a Big Mom ¡Jajaja! Vamos a burlar de boliche Kimme fue el primero que tuvo más huevos A decirle a alguien que no le importaba A nadie que seguía Que no le tenía miedo A nadie que seguía Oh, está la pelea de arriba ¿Dónde Luffy tiene que llegar? ¡No, se ven el capítulo! El hype